Y esto es Éxito, sonido a la conga El amor, el amor de mi vida Ya no quiero verte, me has hecho mucho daño Sin saber que tú eras la persona que yo quería a mi lado Tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida En las noches oscuras pensando qué pasó entre tú y yo No logro comprender por qué yo me siento tan solo Tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida El amor me duele Me mata sin saber Lo que esto se llama Es desamor Me mata sin saber Lo que siento por ti Por ti me has dejado Muy solo El amor No logro comprender por qué yo No logro comprender por qué yo quería No logro comprender Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video